Pues el día de hoy nos encontramos realizando una campaña en conjunto de Bienestar Familiar, Ministerio del Trabajo y nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia en la erradicación del trabajo infantil. Pues hay que tener en cuenta que nuestros niños, niñas y adolescentes acá del municipio no es un lugar adecuado para que ellos estén, pues muchos pares de familia nos manifiestan que los traen a la Plaza Mercado en contra jornada, que no tienen con qué bajarlos en la casa, pero pues tenemos que tener en cuenta que no es un lugar adecuado, no es el sitio, ni las personas con las que, si nosotros nos ponemos a mirar, pues hay muchas personas que uno dice pues no es el entorno en el que pudiera estar un niño, los niños pues deberían estar, si no tiene con quién dejarlo, hay muchas escuelas deportivas en el municipio practicando algún deporte en la mañana, si estudian la tarde. ¿Cómo se procede cuando encuentran ustedes un niño aquí en la Plaza de Mercado trabajando? Si llegásemos a encontrar un niño trabajando, pues la idea tampoco es entrar en conflicto con las personas de la Plaza de Mercado, pues porque ellos dicen, ay no, pues venimos a pelear con la gente y esa no es la idea, primero que cuando encontremos el niño pues tenemos que activar la ruta de atención que es con bienestar familiar, se llama la persona, se toma los datos con el niño y la idea no es crear conflicto entre todas las personas que trabajan acá en la Plaza de Mercado, sino entrar a colaborar con ese niño porque está en la Plaza de Mercado, si efectivamente sí está trabajando y cómo prestarle la ayuda adecuada con un proceso de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ¿cuál es el mensaje claro que ustedes quieren dejar hoy para todos los facatativeños por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia? El mensaje claro como nosotros, como Policía de Infancia y Adolescencia es que no traigamos los niños o no le robemos los sueños a los niños, se desarrolla es como en sus sueños, que el juego, él no está pensando ni siquiera en trabajar, sino de pronto en una sonrisa, en estar jugando, entonces nosotros muchas veces le robamos los sueños a los niños, entonces el mensaje como nosotros de Policía de Infancia y Adolescencia es que pongamos a nuestros niños en el entorno que debe ser y las actividades que debe estar en su jornada escolar o jugando o su recreación como debe ser como niño o niña o adolescente. Bueno, entonces el mensaje para todos los comerciantes de la Plaza de Mercado es a que dejen a sus niños en espacios apropiados para que ellos puedan jugar, divertirse y por supuesto vivir su niñez. Nos vemos el próximo martes en el Martes de Mercado.